¡Para la policía! ¡Policía! 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 Mary, por favor, calma. Se te puede subir la presión. Te pones mal en la canción. Julio y Estrella han discutido feo, lo sé. Pero ahorita conversan y se arreglan. ¿Cómo es posible que hayan discutido por un programa asqueroso, por lo que dice Sabrina y el estúpido papagayo ese? ¿Cómo es posible que Julio haya tratado tan mal a Estrella después de que estaban tan bien? Mira, mi amor, no es tan fácil. Aquí entre nos, Estrella cometió un gran error al meter al psicólogo a su casa y que se quede a dormir. Sabemos que no pasó nada. Estrella sería incapaz. Pero para Julio y para cualquier hombre es difícil soportar tanta presión. Ah, ¿para ningún hombre? O sea, que un par de pobres diablos dicen cualquier sandez y la felicidad de una familia se puede destruir. Yo no cría a Julio para que sea tan inseguro, tan celoso. Mira, mi amor, Mondongo y Sabrina no van a soltar el caso. Nosotros como padres que somos tenemos que estar prevenidos. Vamos a salir de esta, mi amor. Vamos a salir de esta pesadilla de la presión de Julio César. Vas a ver. Espreña, si no quieres salir a cantar, no lo hagas. Soy una profesional y hoy me anunciaste. Al menos que no quieran que salga a cantar. Ay, hermana, es que estás hecho un pichín. Si Lucho te dice eso es por el colerón. No estás en condiciones, pues. No tengo por qué esconderme de nadie. No hice nada malo. Y si ustedes también creen que basta, estrella. Relájate y sal a cantar. Confiemos que esta barbaridad se olvide en unos dos o tres días. Habla con Julio mañana. Las cosas van camino a arreglarse. No puede ser que con Julio libre no sea así. Ojalá que así sea. Porque te juro que tengo unas ganas de agarrarlo cachetadas a Julio. Perdóname que te lo diga, pero es que me molesta que te mortifique. Quisiera decirte todo lo que pienso, que no vale la pena. Perdóname que te lo diga, pero es que me molesta que me molesta. La verdad de los ojos. Olvídame. 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 Para siempre. Olvídame. 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 Ahora, quiero agradecerles a ustedes, querido público, por su cariño y por su apoyo en los momentos difíciles. Nosotros somos lo que somos por ustedes. Por eso, quiero agradecerles por todo el cariño y darles una buena noticia. La familia está de fiesta por Julio César Gallardo, porque muy pronto será declarado inocente. Ahora, quiero invitar a su esposa al escenario, a la soñadora, para que les cuente más. ¡Estrellita! Gracias, Luch. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes mi inmensa alegría, porque mi esposo, el amor de mi vida, mi Juli, por fin saldrá libre y quedará limpio de todo para siempre. Estoy muy orgullosa de él. Falsa, mentidosa, nadie te cree de tu show de santita. Nadie me da tramposaza que eres. Si eres una tramposa, Mariana. Falsa, todo eso es mentira. Es un invento del programa ese de la gente que me odia. ¿Y ahora quieres insultar a la prensa? Nosotros solo hacemos nuestro trabajo. ¡Yo no hice nada! Las cámaras, lo único que registraron fue a una persona saliendo de una casa. Todo lo demás es pura infamia para desprestigiar a una mujer. ¡Ya es suficiente! No le permito la falta de respeto hacia mi hija. ¿Qué tienes que decir a eso, soñadora? ¿No te importa perjudicar el sitio que te abrió las puertas para trabajar sin gratitud? ¿Te quedas callada porque sabes que decimos la verdad? ¡Ustedes están pagados por mis enemigos y yo sé quiénes son! ¡Ya! ¡Basta! ¡Música, por favor! ¡Retomaremos en un momento! Definitivamente esto ha sido planeado. Dirigido. Te juro que ganas tenía de saltarles y arrancarle la lengua a todos esos. No puede ser, esto es injusto. ¿No hay gente que te odie? Me han destruido. No solo la gente no me cree. Julio no me cree. Piensa lo mismo que ellos. No, no, no. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mentira tan grande arruine toda mi vida? No, 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 hermana. No han arruinado tu vida. Tranquila. En unos días se van a olvidar de todo. Espérate nomás que Julio recapacite y dé la cara por ti. No, él no lo hará porque no me cree. No, no, no. Él tiene que salir contigo de la mano y cerrarle la boca a todos sus miserables. Aunque lo haga, en el fondo él no está convencido. Entonces es un idiota y habrá que quitarle la idioteza cachetadas. Tú siempre lo has apoyado y nunca le has dado razones para que ayude de ti. Incluso en los peores momentos, cuando Joao te pepió. ¿Te acuerdas? Eso lo superaron. Así que no puede dejarte sola. No puede.